No sé de Dios, no sé de paz, claro son, brillan ya, y los santos están, cuando están. Gloria a Dios, gloria al Rey y Eterna, duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche feliz de Navidad, viene Dios a salvar. Noche buena que ayuda el amor, el misterio escondido de Dios. Duerme el niño Jesús, duerme el niño Jesús. Noche de Dios, noche de paz, claro son, brillan ya, y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey y Eterna, duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús. Doerme el niño Jesús. Por favor, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.